Fulanito, quiero que me resuelvas esta ecuación como Dios manda Y la Virgen María también ¡Claro que sí, señor profesor! Un tercio podemos escribirlo como 3 elevado a menos 1 9 podemos escribirlo como 3 al cuadrado Así que la ecuación dada es equivalente a esta que estoy aquí montándome Vale, vale, pues ahora multiplicando los exponentes Tenemos 3 elevado a menos x menos 3 igual a 3 elevado a 2x 3 elevado a 2x Para que este signo igual se verifique, basta con que los exponentes sean iguales Venga, igualamos los exponentes Y ahora resolvemos esta ecuación de primer grado Sumo x en ambos miembros Entonces tenemos menos 3 igual a 3x Divido entre 3 ambos miembros Entonces me queda que menos 1 es igual a x Aquí está la solución ¡Qué bonito ejercicio, señor profesor!